Ocean Garden View es un proyecto de lotes y residencias campestres que continúa con sus avances. Me encuentro con Marcos González para hablarnos de todas las bondades de ese proyecto. Sí, Mari, ya estamos a punto de empezar el movimiento de tierra aquí en Ocean Garden View. Todas nuestras residencias contarán con lotes de 700 metros cuadrados y espectaculares vistas al mar y a las montañas. El proyecto contará con amenidades tales como área social de 7000 metros cuadrados, que incluye piscina tipo Infinity, área de juegos, canchas multipropósito y área de bosques para senderismo. Combinar montaña y mar solo es posible con un proyecto diferente como Ocean Garden View. Así que usted todavía puede cambiar su realidad a solo 45 minutos de Panamá. Así es, Mari. Usted todavía puede aprovechar los precios de pre-venta. Estoy seguro que Ocean Garden View le va a encantar.